Ya no me quieres que porque soy gordito Tú estás bien pandi y a ti no te lo grito Ya no me quieres que porque soy gordito Tú estás bien pandi y a ti no te lo grito Que están en cine y en la televisión Ves mucho son música de la emoción Que están en cine y en la televisión Ves mucho son música de la emoción Estoy gordito y voy a rebajar Aquí lo pan no me se te va a quitar Estoy gordito y voy a rebajar Aquí lo pan no me se te va a quitar Y esto va para todos los gorditos de la primaria Vicente Guerrero Que ya te sientes hasta mis universos Tú estás bien loco y no sé qué usar por eso Que ya te sientes hasta mis universos Tú estás bien loco y no sé qué usar por eso Que no me quieres que porque soy gordito Tú estás bien pandi y a ti no te lo grito Que no me quieres que porque soy gordito Tú estás bien pandi y a ti no te lo grito Estoy gordito y voy a rebajar Aquí lo pan no me se te va a quitar ¡Gracias! 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 Gracias.